para que me cobren a mí la dueña yo no tengo nada que conveniente dale de que allí con todo tuyo señores está con nosotros directamente desde su lugar de trabajo por qué es esto Dios mío señores yo salgo con cosas porque tú sabes que hay gente que viene desde la parte este ya viene desde su trabajo está con nosotros la maestra, la profeta y también pastora Elizabeth Silverio junto con su esposo el adorador Davis Baez tratando este tema tan interesante fe versus fe bienvenida amada gloria al señor Dios les bendiga Dios les guarde para mí es un alto honor volver a estar con ustedes y hoy poder compartir de lo que es la fe versus fe Davis salude bendiciones a todas las personas que están conectadas y que siempre día tras día pues se sintonizan verdad con mi mejor temporada sé que hoy aprenderemos acerca de este tema tan interesante e importante fe versus fe así es que hablamos pastora cuando decimos fe versus fe estamos hablando de esperanza contra esperanza como nos dice la Biblia o es una fe distinta bajo una fe o en contra una fe distinta no realmente la fe tiene que ver con una condición de actitud de una esperanza que alberga cada persona recuerda que nosotros militamos en un verso con un reino contra reino y cuando se habla de esperanza contra esperanza se hablan de los deseos y los pensamientos que están ocultos en el hombre entonces hablar de fe versus fe es hablar de esperanza contra esperanza que espera un adversario de otro que espera un contrincante de otro porque la fe es una certeza y es una convicción pero también es un sentimiento la fe se siente se percibe pero también es importante nosotros entender que la fe versus fe tiene que ver con que hay tres hay dos tipos de fe hay una fe que puede ser un positivismo y eso no es fe ser positivo no es tener fe hay otra fe que es tener condición de atracción y eso no es fe eso son condiciones espirituales donde se aplican los deseos del alma para atraer lo que yo quiero ahora la fe actúa en la adversidad y en lo invisible como lo hizo Abraham Abraham caminó hacia el invisible era algo que no se veía pero él entendió y tuvo convicción de lo que Dios le dijo en eso que usted habla en esa parte de la fe y la atracción hay muchísima gente que nos conecta a través de mi TV y las redes sociales que no son cristianos y entienden que tienen fe entiende que cuando ellos piensan positivamente hacia algo que se da porque estaba en el designio de Dios que se dio ellos entienden que lo atrajeron precisamente por eso háblemele un poquito para que la gente que no es cristiana pueda discernir entre eso y la fe verdadera para yo aplicarte explicar eso tendría que entrar al gremio iglesia y el positivismo el positivismo es algo que ha acompañado al mensaje de hoy el positivismo cultural el positivismo emocional donde la gente declara, decreta, establece y arrebata estas tres palabras son tan antibíblicas ay, ay, ay ahí viene Joel repita eso que eso va para fe Joel es el encargado de grabar para fe estas son las tres palabras más antibíblicas ¿cuáles son? repítelo que pueda usar un predicador un pastor un profeta es totalmente incorrecto a nivel bíblico en aplicación no existe no hay que arrebatar nada pues nada le pertenece a ningún tipo de gremio pues todo lo que está aquí aún aún lo malo fue creado así es entonces todo lo creado tiene un solo dominio por tanto el apóstol Pablo dice sean principados potestades hueste otro o aquello todas están bajo el dominio de Cristo por lo tanto no existe no existe realmente un adversario existe un servidor del reino y de hecho Satanás es el mejor servidor del cielo es más obediente que algunos cristianos que hablan en lengua pero sigo aquí se somete al padre ¿es verdad? sigo aquí sí el libro de Job lo dice cuando él fue dice vinieron ante Dios sus hijos y entre ellos Satanás él sabe que hijo aunque no te dé acuerdo es importante leer la Biblia con gramática gramática literatura hay que aplicar eso semántica pero vamos con esto entonces el tema de los arrebatos de los decretos de los recibos de los sellos de los siembro es totalmente antibíblico realmente la fe viene desde una condición que tiene algo imposible por ejemplo ¿cuál era la verdadera condición de Abraham? Abraham viene de Ur de los Cardeos Abraham viene de una tierra idólatra aparte de que viene de una tierra idólatra una tierra hechicera que practicaba el masoterismo y el madeísmo eran hechiceros eran lectores astrales tenían condición para leer la luna la estrella y decir lo que iba a venir lo que iba a pasar y lo que no iba a pasar la verdadera condición que tenía Abraham era una maldición donde Sara que también es su media hermana le maldicen la matriz Sara no podía tener hijo pero era por una maldición por eso es que Dios le dice sal es por esto que él tiene que salir Dios tiene que sacarlo entonces sal de tu tierra y de tu parentela al lugar donde yo te mostraré y ahí comienza un trato de fe porque Abraham ni sabía para donde iba exacto ni tenía un mapa ni selló la palabra ni arrebató la palabra en buen dominicano sal a lo loco que no te guardes en el camino creyó la palabra pero que pasó más adelante dice la escritura que Dios le dice sal otra vez fuera y mira las estrellas lo hizo mirar desde el mismo lugar desde donde venía la condición de donde lo maldijeron le dijo mira las estrellas y el escrito original lo que dice es que Abraham sale en su espíritu y se coloca por encima de las estrellas y encima de las estrellas entonces el vientre y la matriz de Sara es abierto y ahí viene el ángel ellos tenían él tenía ya 100 años el ángel llega y da el anuncio el anuncio que está dando el ángel es de un gremio profético el ángel lo que está abriendo es un portal porque la fe de Abraham movió a que lo que se había hablado en la tierra fuera roto en un decreto contra decreto eso fue lo que ahí pasó entonces yo veo gente hablando de fe y ellos entienden que la fe es lo que ellos anhelan la fe no se anhela de hecho las mayores condiciones de la fe traen una condición de adversidad debe haber un escenario de imposibilidad si no hay imposibilidad la fe no puede actuar así es entonces los escenarios donde la fe ha dado testimonio son imposibles todos son condiciones imposibles humanamente imposibles ciertamente porque tú debes salir en tu espíritu a entender que la fe no es un anhelo tuyo la fe es una decisión que tú tomas para creer en algo no atraer algo para creer en algo en donde tú pones tu confianza es importante esa parte wow Dios mío hay que analizar y digerir esto mientras tanto vamos a una pausa vamos a una pausa para seguir hablando este preciso tema fe versus fe con la invitada del día de hoy una maestra por excelencia nuestra querida pastora elisa yo no decir al país que ahora después la pausa yo entro al tema para activarlo no no es necesario te puedes quedar fuera hasta ahora está muy edificante no es el tipo del gorro no está muy edificante ni que el muchacho del gorro están diciendo está muy edificante hello people para la gente que está a través de facebook la comunidad de facebook en vivo la telerealidad ahí estamos vamos a la pausa breve retornamos vamos volvemos breve aplausos aplausos un saludo un saludo Gracias.